A que no te atreves, yo sí me atrevo. A que no te atreves, familia Bonita del Dicho con Laura, ¿cómo estás? Hola. El que amenaza a su enemigo no las tiene todas consigo, familia del Dicho, y te tengo un reto. Preparado. A que no te atreves a hacer que tres personas de la producción bailen tu bailecito favorito. ¿Cuál es tu bailecito favorito? Este. ¿Ese? ¿Y eso de dónde lo sacaste, oye? Pues de Fortnite, obviamente. De Fortnite, obviamente, ven, te vamos a hacer que tres, mira, aquí está Toñito, ahí está Toñito, obliga a Toñito, ven, ven, ven. Toñito, Toñito. Hacete baile. Vas, Toñito, tres, dos. Ok, acá. Pero te faltó la parte de arriba, oye. ¿Te salió o no te salió? Más o menos. Más o menos, del uno al diez, ¿cuánto le pones? Siete, siete y medio. Siete y medio, Toñito, ¿te quedas con siete y medio o quieres mejorarlo? Vamos a sacarlo en siete y medio. Siete y medio, se queda, se queda en siete y medio. Vente, ¿a quién más quieres hacerle bailecito? A ella, a la de Rosa, a Rox. Rox. ¿Qué pasa yo? Hola. Hola. Quiero que hagas este baile. Te va a calificar, Bestie, ¿eh? A ver. A ver, ¿otra vez cómo era? ¡Ay! ¡Ay! Lo de arriba. Lo de arriba. A ver, otro por tu unidad. Otro por tu unidad. Ok. Más o menos. Más o menos, pero este mejor, ¿no? ¿Cuánto le ponemos? Un nueve y medio. ¡Nueve y medio, Bestie! ¡Muy bien! Muy bien. Ahora te falta solo una persona que haga este bailecito. Este compadre. 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 A ver. A ver. Sí, va. Ay, sí le sale, oye. Diez de diez. Diez de diez. Oye, cien de diez. Cien de diez. Le salió increíble. Familia bonita del dicho. A ustedes le sale este pasito. Qué bueno que no me lo puse a hacer a mí porque a mí no me sale para nada. Pero bueno, qué bueno que te atreviste, Lau. ¡Eso! Sin miedo al éxito. Sí, miedo al éxito, se dice, dice.